Ah, bueno, la verdad es que ya estaba extrañando ya el remastered. Este es el nivel 3 de mi campaña, este es StarCraft, yo soy R. Renato. Mi campaña, StarCraft, ya. Campañeros y silencio, capítulo 3, obertura del cielo. Como medida de precaución ante algún imprevisto, el DUT decidió repeler la gran concentración de ser dispersos en la órbita del Char. Paralelamente al ataque de la supermente en la superficie, hecho por R. Renato. Bueno, voy a continuarlo porque me había dejado ahí y estaba jugando el Homero. Bueno, voy buscando mi galletita y van viendo el nivel. O el brief, sí, no lo voy a joder. Pero, ¿dónde está mi galleta? Concha, tomare. Galleta, concha, tomare, concha, tomare. Almirante Dugal, lamento mucho la pérdida de Stukop. Peor aún, con la nefasta oportunidad que tuvimos mis hombres y yo contra los ser en Ayur. Me atrevería a decir que fue el mismo Duran quien saboteó el sistema de comunicaciones. Maristad del Torrent. No tenemos tiempo para lamentar pérdidas. Tenemos un trabajo que cumplir. La muerte de Stukop no fue ni será en vano. Aunque Duran siga suponiendo una amenaza para los objetivos del DUT, nuestra prioridad es la supermente. Efectivamente. Aunque la ventaja es nuestra, sería un grave error confiarse. Sí, Mariscal. Por ello, necesitaremos su ayuda para purgar la órbita de Char. Aunque las criaturas se han visto dispersas gracias al disruptor en la superficie, hay una numerosa cantidad de hostiles fuera. Y necesitamos asegurar el área, ante cualquier inconveniente. Eso no será ningún problema, almirante. Mariscal, con todo respeto, necesito que atienda un ligero problema con los protos que ayuden a Ayur. De esto puedo encargarme yo. En ese caso, le permitiré atender esta zona, Mariscal. Le informaré del estado de la visión. Y le asignaré otra gente. Y deberá regruparse lo antes posible. Entendido, todo tuyo. De acuerdo, Sargento Cruz. Usted dirigirá este ataque. Pero debo advertirle, la plataforma está protegida por una gran cantidad de colonias de espudas. Termine el trabajo rápido. Necesitaremos toda la ayuda posible para tomar la supermente. Cuérico de ello. Las maré. Está rica la galleta. Bueno, objetivos a radicarlos. Estructuras, Sargento Cruz. Debe sobrevivir. No. Vamos a ganar esto. Mientras estoy comiendo mi galleta, en vez de hablar como un huevo a un solo. Planeta Char. Bueno, órbita de Char en realidad. Ahora vamos a ver qué dicen estos imbéciles. Un reparto, pues, hermoso. Gracias a todos esos infelices... Estamos en posición. Que procede, almirante. Deberán destruir las colonias Ceres para poder posicionarse al este de la plataforma. Es el punto de recursos accesible más cercano. Como usted ordene. Establecer al menos un centro de comando. Establecer el centro de comando. Al menos un BCA debe sobrevivir. Incluso debe sobrevivir. Ya. Control 1. Control 2. Ya. Ya. No importa estar chévere. Es un orden español del Bat. Del Fire Bat. Del lanzallamas. Oh, como chucha quieren llamarla. Vamos, vamos, vamos. Vamos, perras. Ese potito me cura. El potito curador. Ay, sí, sí, sí. No, no, no. Ni pincho, ni pincho. Puta, no me acuerdo. Sí, tiempo. No juego en remastered y menos mi campaña. No, pero Cruz tiene que estar adelante porque no le van a sacar la mierda. Ya me acordé ya. Señala la naturaleza de tu urgencia médica. Ley al fuego. ¿Qué chucha? Ay, ¿cuál es el...? Ah, Steam Pack acá es un... Cagada, tengo que volver a recuperar mis hotkeys. Sí o sí o me voy al cabajo. No sé qué nombre de mierda poner. ¿Qué es existencial tengo? Dilema universal. Insidencia. En tu cama. Ahí está. En tu cama. Ya. A ver, Char, ya, consejo, ya, listo. Ya se lo le doy. Acá. Puta, creo que lo buggeé porque no veo dónde es. Ya, la cosa está por ahí. Control 3, Control 1, Control 2. Me preguntan y se responde. Un momento, un momento, un momento. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¡Guerna, guuerna, guuerna! Se, es... Este es muy... Estefán es un chucha. Ley al fuego. Me ha llamado alguien. Ley al fuego. Mierde, ¿cómo baja? Ya. Mátenlo, 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 ya. Sería arriesgado tomar una ruta alternativa mucho más larga. O sea, tengo que irme por arriba, para los que no entendieron el español. Porque hay gente muy pendeja en este mundo. Ya. Para ser más claros, no puedo ir por ese camino. Ya. Ya. Bueno, vinieron los infestados, mejor todavía. No, no está jodiendo. ¡Ah, no, no! Se está mirando. ¡Ah! ¡No! Qué imbécil, conchas. Nuevamente no lo grabé. Puta madre, he perdido esa costumbre de grabar desde que juego el lomero. Lo bueno es que, como dije nuevamente, estoy en el inicio no más. No me afecta tanto como crean. Bueno, sí, sí me afecta la verdad. Me da el pincho volver a hacer todo. Sobre todo con las técnicas movidas. Una mierda. No es necesario ir por allá, sinceramente. Ay chucha esta mis puta esta huevonera, esa huevonera Esa que lo maten mis veces, puta madre Ya, ahi esta Ahora si no Ya, ya esta bien Ya, 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 carajo Ya, cargense, ya Listo, ahora si lo guardamos Y ponemos Héroes y silencio en tu cama Ya Vamos, vamos, vamos Soldados Yo recuerdo haber puesto un bugado de suicidas, la verdad Pero no recuerdo nada mas O sea, tengo recuerdos Porque obviamente en campaña, no, o sea, tengo que recordar Ni que fuera tan pendejo Pero igual Vamos, oscura, oscura A la orden A la orden A la orden No quiero perderme Sigamos nuestro camino O sea, no puedo ir por estos dos caminos A la orden Claro que si Naturalmente Uy, chucha, no asiste Claro que si A la orden A quemar la calle Naturalmente Claro que si Puta, ese punto No lo voy a meter nunca Uy, se huyó Uy, se huyó Uy, que rosquete Ya bueno Se entendió A ver, ponemos guardar y seguimos avanzando A la orden De Team Marine De Don Piego Ese estaba bailando Miren, 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 miren lo que hace Miren lo que hace Por dios, es hermoso Ya, sigamos ¿Me ha llamado alguien? No La verdad no Uy, se me murió un marino La puta madre La buena Curen, curen, curen No, se me murió otra Puta, estos médicos son una mía Me da un gran a nadie No pienso perder ni una sola unidad más Ni una Mejor voy haciendo avanzar a mis BC Porque tengo esa sensación de que lo voy a olvidar Lo voy a entrar por aquí Me he despejado de esta área y no tengo intenciones de hacerlo, la verdad Despiertas en mi una tienda de interés A la orden Oh no, 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 no Voy a hacer nada Ya Despiertas en mi una tienda de interés Interés, interés A ver, a ver, a ver, quema, 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 quema Mira, 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 poquito, poquito, poquito Aaaaaah, listo Más que suficiente Puta esta huevona ya no tiene el mío Es energía para curar Pero hay una estúpida que gasta toda su energía En vez de turnarse Ya, listo Natural ¿Dónde te duele? Inmediatamente A quemar No creo que sea necesario pasar por aquí No ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué no atacaron chifres? Si en esto Carajo No me digas que detener a que de AFP Ah, sí Ah, concha su madre Estas teclas de mierda Hasta que me cagan Carajo Qué estúpides Ah, mierda No puedo jugar bien con estas teclas Bueno, voy a llegar hasta cierto punto Y lo voy a guardar Porque No, no puedo hacer nada Así Con peto ¿Qué chucha? Puse esto A ver, a los españoles Ah, mierda Puta madre Eso parece un blooper Ya Ahí está Por aquí, por aquí, por ahí, por ahí Ya, porque no hay nada Por aquí ¿Quieres que calte el ambiente? ¿Quieres que calte el ambiente? ¿Para que va en la calle? Carajo Ya Puta madre Tengo que hacer esto con P ¿Cómo mierda o eso? Ya, los voy a traer nomás Ya vi que no puedo usar P para atacar Señala la naturaleza de tu urgencia médica Uy, puta madre Qué chucha, pues Y ahora sí Venga un poco Venga un poco Ya Ahí está Comandante ¿Quieres que calte el ambiente? No se mierda ni energía Tengo Despiertas en mí Un ardiente interés Claro que sí A la orden A quemar la calle Esto ¿Necesitas atención médica? Tus fuentes están cierto A recargarse Leñe al fuego Sí Claro que sí A la orden Esto P, P, P para esto Por puta madre No, pero Médicos de mierda Uf, casi se muera La P, la P de esto Concha Tu madre Una cagada Jugar con esas teclas Ahí está Ajá A ver, si lo aguarda No, mejor si lo insinuyen tu K M A2 ¿Qué? ¿Por qué no? Ah, sí Tu K M A2 Tres piedras en un tratamiento de interés Natural ¿Le ha llamado alguien? ¡Ordenes, Capitán! ¡Leña al fuego! Tengo miedo a ese camión, ¿no es? Tengo miedo A la orden A quemar la calle Ya Pero la puta madre, stop de mierda No puedo usar el puto stop con P ¿Quién chucha usa stop con P, carajo? Claro que sí A quemar la calle Allá voy A quemar la calle A la orden A quemar la calle Natural A quemar la calle Fantasma informante ¿Quieres que caldee el ambiente? A la orden Claro que sí A la orden Ya es Más que suficiente, sinceramente Guardar Desentucado Sí, en tu cama, silencio en tu cama Ya La verdad, podía tomar esta ruta alternativa Pero no se me da la gana Ya, ahí está No No Uff Eso se le llamaba Surt No tiene otro nombre Ya Puta, qué inteligente No Aj Aj Eso fue innecesario ¿Necesitas atención médica? ¿Me ha llamado alguien? ¿Tienes que caldee el ambiente? Disparar Estoy aquí Estoy en ello Uff Uff Creo Ya que no puedo usar el stop Como una persona normal Tendré que jugarme la sucio con estas Vaya, ¿por qué? Ah ¿En serio? ¿Te puse todo? Ya bueno Ahí está Excelente Esos que vayan rompiendo Y yo me voy por aquí Parece que ya no hay nadie más ¡Aaah! ¡Baja! ¡Andale! ¡Motra! ¡Motra! ¡Ya! Listo Más que suficiente Guarda Uff He sufrido buen rato No he pasado Pero ni Ni un gusto de él No he pasado un poco ¿No creen? O sea, no debo venir por acá Mesa si si no Estoy en ello Inmediatamente Estoy en ello Inmediatamente No, no he pasado Exactamente lo he hecho bien Ya voy Ya voy Ya estás en el día ¿Qué recomiendas? ¿Qué recomiendas? ¿Qué recomiendas? ¡Vamos! 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 Bueno, lo dejare aquí nomas Porque tengo que guardar las teclas Y la verdad es que me ha dado un hambre de mierda Y he renegado Aunque la voz concha es un área ¡No! ¡Mi galleta! ¡Que se cae del piso! ¡Está vale! Ya bueno Solo veía una, lo bueno Eh... Eh... Después lo continúo Jódanse la voz de Cruz O bueno, del bate Está chévere De Cruzame, obviamente Es mi bate Es un chucha Y... Estudia física Bueno, esa es otra historia Adiós, muchachos Ojalá... Vivan lo suficiente Para ver el siguiente video